Bueno amigos, el día de hoy por aquí les vamos a compartir un corto video vamos a visitar a algunos amigos que vienen contratados y que viven en estas viviendas que gracias a ellos nos dieron una oportunidad de conocer un poco de las viviendas de cómo viven ellos por acá y para que ustedes también miren, para que ustedes también aprecien sobre cómo viven los paisanos que vienen contratados desde México Gracias por ver el video Amigos, aquí nos topamos con otro paisano que es de... ¿de dónde es primo? De Chiapas, primazo. De Chiapas. De allá Merito. Quisiera que nos compartieras un poco de cómo es que le hacen para venirse por acá a los Estados Unidos. Usted que viene contratado, me comenta por ahí, ¿verdad? Sí, sí, gracias a Dios. Tarda este proceso, ¿verdad? En cuestión de este programa de trabajo que el gobierno de Estados Unidos nos da la oportunidad. Nosotros, muchos de mis compañeros esperamos hasta dos, tres años para poder venir a esta empresa trabajar en la cherry, en la manzana, en la pera. Lamentablemente no es tan fácil para venir a trabajar de contratado a Estados Unidos. No es fácil, pero tampoco es imposible de no poder venir. Todo es posible. Hay un lema que siempre uso yo, que el que persevera alcanza. Yo, por ejemplo, yo le trabajo en la empresa Gevers, de aquí de Washington, que es en la manzana, en la cherry y en la pera. Cuando la empresa aquí ocupa gente, hay una empresa que se dedica a reclutar que se llama CSI. 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 ¿Dónde lo encuentran? Eso lo pueden encontrar en Facebook, es una página oficial. O en internet. En internet, exactamente. Ahí encuentran esa página CSI. Es una empresa que se dedica a reclutar. A reclutar, no a contratar. No a contratar, a reclutar. ¿Desde dónde va la contratación? Desde aquí de Estados Unidos. Desde aquí es donde se hace todo el papeleo y entonces esta empresa nada más recluta allá en México. Allá recluta. Hay muchos paisanos que preguntan sobre cómo, dónde y dónde es que se deben de registrar o cómo se deben de registrar. Es lo que algunos paisanos quieren saber. Exactamente. Que se metan a internet, que buscan la CSI. Ahí viene toda la información. Que manden ahí un correo electrónico y la foto del pasaporte. Y primeramente Dios, este es un proceso como les digo, no hay que desesperarse nada más. Y Dios primero se abre la puerta. Ah, ok. Sí, ese es el proceso. Así es como funciona. Así es como funciona este trabajo. Y obviamente también acá funciona de otra manera. Cuando ya hay familiares o amigos aquí trabajando en Estados Unidos, te recomiendan. Recomiendan, entonces también hay 100% de que tú vengas al siguiente año a trabajar también. Ok, pero una persona que lo puede recomendar tiene que tener años ya trabajando para... Eh, cuatro, cinco años y sobre todo que tenga un buen récord, que no haya tenido problemas. Aquí en Estados Unidos la ley es canija. Sí, eso es cierto. Aquí está muy canijo la situación. Así lo que hay que hacer acá es tener un buen récord. Tener un buen récord y primeramente Dios, tú también puedes ir recomendando a otros amigos. ¿Me explico? Ah, no sé. Es el proceso de cómo es el venir a trabajar, para venir a trabajar aquí de contratado. De contratado, va. Sí. ¿Y qué tal está aquí donde viven? Pues mire, ahí viven, hay varios compañeros igual. La mayoría son de Michoacán. ¡Raza! ¡Hola, raza! Mira, ellos son de Michoacán igual. ¿Aquí vienen de distintos estados, va? No, pues aquí tenemos de Nayarit, de Zacatecas, de Durango, de Michoacán, Chiapas, Oaxaca. O sea, toda la repasta. De Honduras, Salvador, o sea, viene mucha raza. Y regularmente todos los que vienen así aquí a trabajar, se registraron por ahí también en las páginas que hacen. En las CSI, así es. Así es, se registra, como les digo, es un proceso. Pero Dios es grande y siempre, cuando te toca, te toca. Acuérdate, dice un dicho, que cuando te toca, te va a tocar. ¿Cuánto tiempo esperó usted para que los llamaran, para que los contrataran? Dos años para poder venir a trabajar aquí al contrato. Dos años. Dos años, espere. Pero incluso puede tardar más, va? ¡Uff! Tres, cuatro, hasta años, cinco. Y se tiene fecha el contrato y todo, ¿no? Oh, ya se va, primazo. Ya está, pues. Ahí manda un saludito por ahí. ¿Cómo se va, Bonay? Saludos para todos los de Oaxaca. Es todo. Principalmente para los de Coicoyán. Coicoyán, Oaxaca. Es todo, pues, paisano, este paisano ya se va. Primazos, ¿y cuánto pagan por aquí viviendo en estos lugares, en estas casas? No, pues, nada. Nosotros nada, pues, es este, el patrón es el que paga todo, pues, nosotros no pagamos nada. ¿Solamente le trabajan, va? Sí, puro trabajo. Puro trabajo, nosotros nomás puro, puro a comprar lonche, nada más es lo que gastamos en la temporada. ¡Urale! ¿Más o menos, como cuánto gastan a la semana por persona? Pues, unos 100 dólares a la semana. Pero, ya les alcanza como para comida, cena, desayuno. Sí, sí, para llegar a lonche, para todo eso. ¿Más o menos, como cuánto llegan a ganar a la semana? Es depende de la persona. Pues, depende. Porque trabajan por contrato, ¿va? Por contrato, eh. Bueno, amigos, les comento que aquí, por contrato, le llamamos cuando uno trabaja por destajo, cuando te pagan por lo que hagas, ya que regularmente en estos lugares se trabaja así. De otra forma, sería trabajar por horas. ¿No les toca trabajar por horas o a veces también? También. En el descuate. ¿Cuánto les llegan a pagar la hora? Ahorita está 16, 36. ¿16, 36 la hora? 16, 36. Sí, bárbaro, están ganando más que yo. A mí me lo están pagando por allá de 14, 50 o de 15 por mucho en el descuate. No. Allá en Yakima. No. Que hay como pueden escuchar, amigos, es lo que llegan a ganar aquí los paisanos. Pero más o menos, ¿con cuántas horas les dan? Nada más 40 horas a la semana. 40 horas a la semana. 40 horas a la semana. Ya no quieren dar más porque la ley exige que deben de pagar más. Overtime. Sí, overtime. Sí. Sí, es cierto. Bueno, ahí como pueden escuchar, amigos. Órale, órale. Aquí el primazo de Puebla, mando un saludo por ahí. Saludo para Zúcar de Matamor, sus alrededores, todo. Ya es todo, paisano. ¿Y de qué puerto son de Oaxaca, acá los otros primazos? Para la región mixteca. La región mixteca. ¿Y acá el otro, primo? No, pues saludos para toda la raza que radica en Chihuahua. En Chihuahua. Sí. También comentenos por ahí, ¿de cuánto es lo que les llegan a pagar por aquí los contratados? Ah, pues fíjate que, gracias a Dios, por hora estamos ganando ahorita 16.34. Ahorita estamos casi metiendo las 90 horas. Entonces está saliendo casi... A la quincena, ¿va? A la quincena. A la quincena. ¿Entonces son como 45 horas a la semana? Ajá. Sí, sí, normalmente ves que la ley de aquí de Estados Unidos te permite trabajar por 8 horas. Serían 40 horas a la semana. Por semana, ¿va? Pero pues ahorita que hay trabajo, pues le metemos hasta 9 horas. Y entonces ya es cuando el chequecito, pues sale hasta 1.500. ¡Órale! Sí, o sea, la verdad sí está bien pagado. ¿Y pagan la vivienda aquí o no? No, aquí el gobierno, aquí el que... El patrón, ¿eh? El patrón es el que paga todo. Nosotros no pagamos nada. Aquí lo único que pagamos nosotros es la comidita. La comidita. ¿Cuánto es lo que vienen gastando la semana, más o menos? Pues yo me ahorro, la verdad, yo gasto mucho, mucho, 150 dólares a la quincena. A la quincena, es. Sí, o sea, de toda expresión de cómo economizas, ¿no? Hay gente que le gusta economizar, hay gente que le gusta comer. Y también de qué quieres comer, ¿va? Sí, exactamente, todo depende de eso. Bueno, amigos, así concluimos este video. Aquí nos despedimos de estos camaradas, ya que nosotros vamos a viajar para el lado de Iyakima. Unas tres horas y media de aquí. Ya se nos acabó el trabajo. Bueno, primazos, ahí nos miramos y gracias por compartirnos un poco de su experiencia, de su conocimiento y de cómo viven por acá. Para que los paisanos que nos miren, que los vean, tengan una idea. Por si de repente tienen la oportunidad también de venir por acá, en estos lugares. Estas son las viviendas que, donde llegan los paisanos contratados aquí en el estado de Washington. Para que sepan por si algún día llegan a venir. Bueno, ahí nos miramos, primazos. Aquí nos encontramos con otros paisanos que también vienen contratados. ¿De qué parte, primo? De Santa Cruz. ¿Santa Cruz qué? Un sitio de San Blas. ¿Nayarit? Sí. Es todo. Acá viene el otro primazo, que es de Merito, Oaxaca. Sí. ¿Qué parte? De Coicayán de las Glorias. Es todo. Un saludo ahí para todos los paisanos. Acá nos enlogamos con el otro primazo también. Saludados para Oaxaca. ¿Qué parte? Tlaxlahuaca, Oaxaca. Es todo. A ver, muchachos, mándenos un saludo por ahí. Asma. Guadalajara, Jalisco. ¿Guadalajara, Jalisco? Yo soy de Guerrero, primo. Oh, este primazo es de Merito Guerrero. ¿Y acá? Cerca de Guadalajara, Jalisco. Cerca de Guadalajara, Jalisco. Es todo, primo. Manda un saludo por ahí también, primo. Vienen llegando de la chamba estos primazos. Estamos llegando. ¿Zacatecas? Sí, exacto. ¿Qué parte de Zacatecas? Están de Loro. Es todo. ¿Y acá el otro viejón? De Michoacán. ¿Qué parte de Michoacán, primo? Cerca de Guadalajara, Jalisco. Están preparando aquí su comida. Su comida, su lonchecito. Ahí como pueden mirar, así es como están acá los paisanos contratados que vienen de distintos estados, de distintas regiones de la República Mexicana. Ahí como pueden observar. ¡Jale, pues! Ahí se cuidan. ¡Echenle ganas al Jale! ¡Jale! Es todo, pues. Ahí estamos. ¿Dónde, primito? Para Michoacán, primo. Para Michoacán. Para Michoacán. ¿Puede Michoacán? ¿Qué otro primazo? Primo Popeo. ¿De dónde? Ahí de Merito Popeo. ¿De Popeo, Michoacán? Un saludo para Michoacán, primazos. Es todo. Muchos paisanos de Michoacán por acá también. ¿Dónde, primo? De Michoacán también. Ahí para la Ciza Ranch de Michoacán, viejo. De Michoacán también. Puro Michoacán. El último de Chiapas. De Merito Chiapas. De Chiapas. De Michoacán, viejo. Un saludo a todos los camaradas que andamos aquí. Es todo. Acá el otro viejo también es de Michoacán, ¿eh? Saludos para Michoacán. Hay para toda la raza que anda por acá echándole ganas. Es todo. Que le echen ganas donde quiera que anden. Le echen ganas donde quiera que anden porque está cabrón. Es todo. Bueno, amigos. Ahí nos despedimos. Ahí les dejamos este video. Y ahí andamos al puro tirante echándole ganas en la pizca de la Cherry. ¡Ánimo!